Aquí continúan en la venta las muchachas No, es que como les dije yo, la vergüenza no sirve de nada Si venían ustedes con pena no iban a vender Bueno, pues entonces hay que entrar y hay que saludar Buenas tardes Buenas tardes Pues mire, señora, pues nosotros el propósito es no molestar ni incomodar la libertad Mira, mira, aquí Aquí las cifotas nunca había visto en el perro Mira, mire, mire Ay, mire, mire, mire Mira, mire, mire, mire Miren el lardo feio porque no soy yo Ay, mire, lardo bonito Si yo el burrito, donde lo dejaron ¿Quién no ve que lo dejaron allá? La señora sí sabe que nosotros es un burro, ¿no? No, pero usted no la conoce Usted no la conoce a ella No, 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 no la conocemos No, no la conocemos No, mi señora, pues seguimos aquí ¿Y creen que no sería mucho gocimiento que yo le dijera a ella que no tiene una ropita que no la regaló? Sí, pero es que esté bueno porque me dice Que no vendiendo, que no vendiendo ¿Cómo haces sus oñitas pintadas? No, no, oye, no te quiero Una soñita, una soñita pintada Imagina esta señora tiene más dinero que el residente de este país Sí, pues sí, sí, sí Bueno, pues ofrezcanle la venta Yo les quisiera hacer una pregunta muchacha ¿Sí? ¿Por qué la gente se ríe con nosotros Vinimos? No, no, no La gente se ríe cuando llegamos Porque somos tan requetichul es que también es bonita vaya nos da harta requervergüenza nos ponemos nosotros la verdad como le dije de la entrada nosotros andamos vendiendo unas cosas porque andamos recolectando un dinerito porque tenemos unas deudas por ahí entonces señora si gusta aquí le vamos a mostrar la mercancía y señora que nos da la tarjeta nosotros nos engañamos pensamos que la gente aquí regalaba cosas no regalaba nada mire esto no a usted un whisky nos apareció la del whisky es mío es que está subiendo yo quería que los abundaran la verdad mire pues venderle otra vuelta al whisky el querido también le llevamos pastitas porque se piden los dientes porque tiene días de no hacer aceite le llevamos galletitas señora bombomas y bombomas que le hacen después los dos chupan el mismo bombomas bombomas le llevamos post mire señora también le llevamos cabecito si gusta y porque está aburrido de ahí pues mire señora aquí le llevamos cabecito si usted quiere si usted quiere coser cabecito pues cómprenlo y nos regala cabecito ya cosido señora si si porque si tiene algún niño para chimpayarte denle esto porque este es vitaminado y la verdad que le digo que yo puedo hacer que este gordita porque el estar woman señora apu así es gorda pero hasta bien chacuyita no, 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 no y le vamos a que lo va a comprar a señora que no va a tener hay andamos el dinerito que la gente ya lo compró shhhh que está ten cuidado pues si señora que más le llevamos a la señora ay como me pega que le llevamos señora por más platanito mire si a usted gusta ah no se acuerda que una mordida que me dio ah no, es pila y los platanos la como lo dan a dos por la cuara señora mire tres cuaras de platano le llevamos a dos por la cuara si a dos por la cuara hay una galleta aquí en centavos no, porque si señora pero a mí también yo creo que depende ya me ha echado el lobo y el aceite que vale el aceite que vale el aceite que vale ah el aceite vale una cincuenta para usted señora ah pues el aceite le voy a poner ay yo por el cristo de la cena mire ay pero yo lo estoy buscando mirándome si señora eso para que cuando usted salga a pasear se aplique aquí en la mejilla si 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 porque todo eso se le va a sudar y rompa y los bombones a 10 centavos señora para hacer 10 centavos vaya mire la señora un bombón mire a la señora le convicimos que le de a la esposa un chupón vaya un bombón para el esposo de ella dice un bombón le va a comprar al esposo si si 40 bueno pues ya dice si 40 bueno pues ya dice no yo porque tengo ah bueno ella tiene vaya ya tiene no es que no se se pille nosotros nos retiramos porque si señora seguimos nos va a comprar un platito de comida no 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 para la cena vaya hasta para la cena nos vamos a borrar la cena entonces vaya vamos a venir a comer la cena bueno señora le agradezco mucho señora le agradezco mucho señora no le diga que esta señora que te ve la gente que te ve la gente bonita la señora ahora nos toca ir a venir para allá vamos vamos para la otra casa si pero a ver si llamo bien cuidado con el pollito no lo había visto tenga cuidado con la gallina oiga ese señor este señor se enamorado que granca su esta perrena que tiene rar palana esa gente entiende que rana que bonito este hogar bueno pues entonces yo creo que hoy si van a jacarles ganancia indita bueno no no para que no se sientan mal porque que les diga indita para que no se sientan mal porque les diga indita quiero que me digan como quieren que yo les diga muchacha muchacha va pues va va está bien está bien muchacha le puedo decir porque yo creo que ustedes se sienten mal porque yo les digo indita cuidado que es que porque yo quiero tomar café tal vez a la próxima casa que lleguemos tal vez lo invitan una tacita de café ya lo hace también bien 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 manita manita es que esas son vacas yo no anda agarrándome mire mire No, lo va a quitar la vista y el señor ¡Ay, mire! ¡Mire, caballero! ¡No, un burro con ruedas, mire! ¡Ay, qué burrito, qué re bonito! ¡No, mire, qué re bonito! Es que la gente es recetirrada ¿Cómo andan siendo los burros? ¡Má, pues si quieren sigamos, pues, muchachas! ¡Vamos a ver si seguimos viniendo! ¡Ay, no, de mí! ¡Cómo que le echan el ruro! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Sí, es que yo les voy a decir qué buenas tardesitas! ¡Mire, qué señor! ¡No, no le compre! ¡Cóplenle a nosotros! ¡Mire, qué señor más guapo es! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Pero miren, a los señores, ¿no les gusta que sean las mujeres? ¡Porque no te digan mamacita! ¡Ay, sí! ¡Está recetido humilde! ¡Será que es pinoso! ¡Sí, ya me estás tirando! ¿Por qué yo no digo nada de bonito? ¡Más de belleza es que vio que hasta se juega con un tríce! ¡Tirenle, vecinos estos hombres! ¡Tirenle, vecinos! ¡Al labio, papi! ¡Cómo está al labio! ¡Me lo quiero quitar, si es que yo soy la galana! ¡Se tiene la cara! ¡Sí, cariño! ¡Sí, cariño! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos, ligueros! ¡Quieres hacer ese bolsón para andar guindado en tus brazos! ¡Ay, lo tienes que llorando! ¡Ay, sí, ya te lo hago! ¡Ay! ¡Ay, qué señor más guapo está trabado, poliín! ¡Qué quiere decirle! ¡Ay, le agarró el ataque rico! ¡Ay, RUT! ¡Ay, RUT! ¡Ay, RUT! ¡Papá! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Eh, venga! ¡Si no se te agarró el ataque! ¡No, no! ¡No, no! ¡Solo falta que le digas! ¡Y ya coció café! ¡Ay, mirá! ¡No me faltan! ¡Aaah! ¡Por la boca! ¡Ey! ¡Está tricachando a la señora que te estiman a la hogar allí! ¡No, pero por... ¡Sí, nos piden la fuerza a la venta por ella! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, va a qué! ¡No se agarró mucho la boca, mucho la boca! ¡Sí, porque si no nos van a... ¡Ja, ja, ja! ¡No se agarró mucho la boca! ¡Ese es que esa mujer me traje chorreando la barba! ¡Ay, pobreza! ¡No, no! ¡No es que ande hambre, pues! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro le agarró a esta lindita! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Cómo no conseguimos hombres y hay que conseguir mujeres? ¡No, que... Pues yo es que aquí un hombre no le tira los piropos a uno! ¡No, nosotros tenemos todos los cuentos! ¡Hay que conseguir mujeres nosotros! ¡Ah, por ahí andan unos muchachos trabajando! ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Qué lato! ¡Ay! ¡Qué raro, muchachos! ¡Ay! ¡Qué raro, muchachos! ¡Qué raro, muchachos! ¡Mire! ¡Una cebra! ¡Una cebra! ¡Una cebra! ¿Qué es? ¡Una cebra! ¡No! ¡Parece vaca australiana! ¡Ah! ¿Vaca qué? ¡Vaca australiana! ¡Ah! Acá hay cosas raro, raro, mire eso! ¡Sí! Igual es que el peluquito que estaba allá un día pata! ¡Y esas hermanos son de qué muñequito peludo que tenía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, el viento! ¡Me lleva, muchachos! ¡Ay, qué guapo! ¡Pacemos de la señora! ¡Tírenle un piropo allá al trabajador, pues! ¡Ay, mire qué guapo! ¡Sí! ¿Quién quiere hacer eso? ¡No! ¡Eso es mal! ¡Lo único porque ahí va a salir bien mal! ¡Ay! ¡No! ¡Me vamos! ¡Vamos a rindir mejor! ¡Buenas tardes! ¡Buena! ¡Buena! Buena! ¡Biena, señoras! ¡Buenas tardes deBiayo! ¡Buenas tardes deBiowego! ¡Yo me voy a現jar ustedes! ¡Hola, señora! ¡Buenas tardes! miren puede dejar el desierto que la venimos a interrumpir esos descantos porque yo se queda, es para disculpar esa confianza pero hay que tener su confianza puedes hacer esa confianza ya comporte si la que... nosotras queremos que la que... a matar a la señora si lo que nosotros queremos es vender nos va a andar deripados no... ¿y cómo te dijo que buscábamos mujer? sí, pero no es ella no, debe tener su esposo me lo presento shhh ay perdón miren como ven ¿qué hace? ay miren miren muchachos ya la estoy esperando el pente duro miren miren lo que viene allá ay 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 miren ay miren miren señor no le puede presentar su esposo no le puede presentar su esposo porque la verdad que esta muchacha no le puede presentar su esposo porque la verdad que esta muchacha no pues debí entender pues no señoras como les digo yo sé que todo está en su descanso pero nosotros sí que le traemos una cosita que le hacemos aquí a la venta pues chicos ustedes muchachos ya poco falta que le pidan café a la señora y la señora es amable y la señora es amable o sea que el es que le quiere pedir café y a costilla de nosotros sí sí no señoras de verdad parece un retear te gusta conocerla a usted y que usted se ve que tiene la celebración miren que señora marigalana ya me digué como se llama como se llama gato y él me dijo él le dijo ya dijimos eso pintámosle a la señora yo le traigo algo para que se eche su cabello miren aquí le tendríamos la mangarina sí señora andamos vendiendo piensen que esto cuando usted va a la playa se echen el pelo en el cuerpo para que el pelo no se le caiga y el cuerpo no le dice